Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo se me encuentran? Espero que muy muy bien. Hoy les traigo un videíto. Vean, tengo un poquitito regada la mesa, pero no es mucho. Hoy les traigo el video de la decoración de primera hora de mi cocina. De hecho, es limpieza y decoración porque la tengo un poquito regada. Ahorita les voy a enseñar. Vean, tengo un poquito regada la cocina. De hecho, la cremera no la estoy ocupando, la voy a guardar ahorita. Y quiero que vean de este lado. Vean todos los trozos que tengo que lavar. Se ven muchos, pero no son tantos, mis amores, nada más. Así que sin más, vamos a comenzar a limpiar esto para poder decorar. Y bueno, mis amores, yo primero voy a recoger esta parte de la cocina, voy a aspirar bien y voy a limpiar. Luego me puse a limpiar el refri por la parte de afuera porque ya estaba un poquito sucio de ahí. Y posteriormente... Me puse a lavar todos los trastecitos. La verdad fue bastante rápido para poder ya decorar. Y bueno, mis amores, ya acabamos de lavar los trastes, ya limpie la estufa, ya limpie la pared, ya limpie todo, todo lo que me hacía falta. Me quedé sin material, por eso ya no me seguí grabando, ya es un poquito tarde, así que vamos a continuar. Y lo que primerito que voy a hacer es colgar una corona. Esta corona, mis amores, yo la hice tal cual. Yo la hice, yo la... La armé con unas ramas que yo tenía guardadas ahí secas. Y nada más me dio las reídate y las uní con hilo. Yo creo que después les voy a traer bien un DIY de cómo hacerlo un poquito más ancho y eso. Pero sí, este... La verdad quería probarlo y la verdad me quedó no tan perfecta como yo quería. Pero sí me funcionó. Entonces yo la voy a estar colocando aquí en mi lavabo un poquito arriba para darle un poquito de vista. Vean algo así. No la colgo de este lado, mis amores, porque voy a poner la campana y la verdad no me deja nada de espacio para poner coronas. Entonces así la voy a dejar. Posteriormente queremos poner unos gabinetes arriba para poder poner la corona arriba de la campana. Pero mientras la voy a poner nada más así para darle ese toquecito. Y como de ese lado no puedo poner muchas cosas porque no tengo espacio. De hecho ese escurridor lo quiero quitar. Quiero poner uno que quepa dentro de la misma tarja para que no me quite espacio. Y entonces lo voy a poner... Voy a poner este frasco con esos huevitos artificiales en tonos rositas y morados y así. Y lo voy a poner aquí al ladito de la estufa y el lavabo. O fregadero, no sé cómo lo conozcan. Algo así. Y bueno. Estuve tratando de conseguir toallas rositas. Pero la verdad es que no encontré. O más bien no las busqué bien. Voy a estar colocando esta toalla. Es en Navidad de hecho, vean. Pero de aquí atrás es color rosita. Entonces la voy a estar colocando de este lado en mi porta toalla. Así por lo menos ahí me desalcanza a ver. Pero bueno, ahorita les muestro bien. Y ahora en mi fregadero. Casi siempre pongo un trapito de cocina para que no se me moje esta parte del cuerpo cuando lavo trases. Aunque casi siempre termino mojando de todas maneras. Entonces yo voy a ocupar estos que son de prichitos, vean. Yo había comprado otro diseño con colores un poquito más claritos. Pero la verdad, mis amores, es que me gustaron tanto que yo creo que eso los voy a ocupar para el otro año. Para decorar bien como se debe en temporada. Y voy a estar colocando este. Les digo que no pongo así mucho que digamos. Y este otro. Lo voy a poner justo aquí donde acaba el escurridor. Para que como ahí pongo las cuchareras, luego escurre y mojo un poquito el mueble. Y la verdad no quiero que se siga mojando. Entonces este lo voy a colocar ahí. Sí, 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 se alcanza a ver. Les digo que ya no me gusta como se ve ese escurridor ahí. Entonces yo creo que después lo voy a estar cambiando por uno más pequeño como el que teníamos originalmente. Al final de cuentas ya mejoré mucho, mucho en ese tipo de cosas. Gracias a Dios, al universo, a estar trabajando en mí. He logrado avanzar mucho, mucho en mis cosas. Mucho en la depresión. Ya no me está ganando. Ya se puede ir mucho al demonio. Pero bueno, vamos a seguir. Y ahora aquí en la estufa. Ahorita cambio la cámara de posición. Y ahí en la estufa voy a estar colocando también estos trapitos que son frichos. Ya se los había mostrado. A mí me encantaron, me fascinaron. Les digo que yo había comprado ya otros también para ponerlos aquí en la estufa. Pero mis amores, ya no decoré a tiempo. Entonces quise guardarme los otros trapitos de cocina para la siguiente primavera. Y los voy a colocar aquí. A mí siempre me gusta ponerlo en parejas ahí en la estufa. No sé por qué. Así es como se ve. Ya saben que mi estufa ya está viejita. Ya queremos comprar otra. Pero siempre hay prioridades. Entonces ahorita la estufa se va a esperar un poquito. Pero bueno. Y aquí tengo este ganchito, mis amores. Este ganchito siempre lo utilizo para colgar mis guantes de cocina. Y mis portacalientes y así. Y esta no va a ser la excepción. Son de la misma colección de hecho de primavera. Nada más que me equivoqué. Este trapito que tiene el lavabo. Ese es de otro diseño. No me di cuenta. Pero todo lo demás sí es del mismo diseño. Pero como son de la misma colección, la verdad casi no se nota la diferencia. Casi no. Entonces voy a estar colocando mis dos portacalientes. La verdad es que a mí no me gusta dejarle las etiquetas. Yo siempre se las quito. Porque ya me ocurrió una vez que por dejárselas se me quemó toda la agarradera. Bueno, no toda, pero sí bastantito. Igual ahorita se la voy a quitar. La verdad es que a mí me encanta tenerlos ahí porque me gusta mucho cocinar. Cocino demasiado. De hecho por eso se nos juntan luego muchos trastes a mi esposito y a mí. Porque aunque somos nada más dos personas, cocino mucho. Me gusta muchísimo cocinar y es perfecto. También tengo este mis amores, pero este es para secar, para poner a secar precisamente los trastes. Pero este no lo quería poner ahí porque se me puede llenar de jabón. Igual de todas maneras yo le voy a quitar los plastiquitos que traen. Para ponerlo de este otro lado en mi cocina. Vean, está chulísimo. Y como trae la parte así como hondita, pues ya se secan más bonito los trastes, no sé. Y bueno, aquí voy a poner mi cafetera, mis amores. Ahorita de hecho le tengo que dar una limpiadita. Y a un costado voy a estar colocando esta bandeja. Esta la hice yo aquí antes de tener el canal, creo. La verdad ya no me acuerdo. Y aquí voy a estar colocando mi azucarera de este lado. Y, mis amores, yo no pensaba utilizar mi cremera en esta ocasión. Porque no he comprado café insoluble. Pero sí la voy a ocupar. Voy a poner aquí de este lado. Y aquí en medio, aquí atrás, voy a poner esta jarrita, esta botellita que es de prichos. Nada más yo le cambié el color. De hecho, vean, todavía tiene la etiqueta. Esta ya la tenía, la compré hace mucho tiempo. Nada más le cambié el color. La voy a poner aquí atrás. Y le voy a estar poniendo esta hermosa magnolia que hice de foamy. Creo que así se llaman mis amores, magnolias. Y si estoy mal, corrijanme. Porque la verdad, yo no sé mucho de flores. Le voy a doblar un poquito aquí porque siento que está demasiado, demasiado alta. Y aquí, no sé si... Y aquí de este lado voy a poner este hermoso cuadrito que hicimos aquí en el canal. Vean, algo así. Y aquí de este lado voy a colocar este tarrito para café. Nada más le cambié también el color de la tapa. Ya estaba algo maltratado. Yo creo que esta es la última vez que lo voy a ocupar. Pero bueno, lo voy a poner aquí de este lado. Incluso lo podría poner... Aquí atrás. Pero la verdad siento que se ve muy cargado. Entonces mejor lo voy a dejar así. Y creo que para darle más altura voy a ocupar una basecita. Yo tengo esta bandejita, esta charolita que hice el año pasado. Para verano, si no me recuerdo. Lo voy a estar colocando así, mejor. No se me preocupen si quedan aquí espacios. Y aquí lo que voy a estar haciendo es colocar en unas cucharitas. Yo tengo estas que son de prichitos también. Vean esta preciosura. Y la única loca que toma café aquí soy yo. Entonces voy a estar colocando estas. Nada más que se me esconden un poquito. Entonces sí las voy a colocar al revés. Estos palitos de estos que son para revolverle al café, a la leche. Agitadores se llaman. Y de hecho, mis amores, se me acaba de ocurrir algo muy, muy bonito, muy padre. Recuerden que en un video anterior les mostré que compré estos fuera de temporada. Vean, tengo todos los dedos pintados de cuando pinté esta. Voy a poner aquí el pastito, un pastito artificial. Vean, este yo lo tengo de que compré un arreglo y venía con este pastito. Lo voy a estar colocando aquí. Y voy a estar colocando aquí enfrente a este conejito. Con este huevito que hice aquí en el canal. Y voy a estar colocando aquí enfrente a este conejito. Con este huevito que hice aquí en el canal. Y aquí de este lado, aquí abajo, voy a poner esta hermosa, súper bellísima teterita de madera. Esta se la compré a una vecina. Y esta lo que hace es que... Esta trae los tés y ya por aquí uno lo saca. La verdad es que me encantó. Se me hizo muy, muy bonita. Pese a que no combina con los colores que estoy ocupando ahorita. Y aún así me encantó. Yo creo que este conejito lo vamos a poner aquí abajo, vean. Ahí sí luce un poquito más. Y siento que aquí le hace falta algo. Entonces probablemente traiga unos huevitos o ponga unas flores aquí. Y aquí pese a que llevo, bueno, o normalmente se acostumbra a poner tazas, yo voy a estar poniendo este vasito de prichos. Este ya saben, trae su tapa rosca de color. De hecho lo acabo de lavar. Para que uno los use con sus popotes. A ver. Pero lo voy a dejar sin tapa ahorita. Nada más lo pongo ahí meramente decorativo. Sí lo utilizo, mis amores. Yo siempre utilizo todos mis vasos. Me encantan los vasos. Pero ya no voy a coleccionar de dónde voy a ir sacando. Y aquí de este lado voy a poner mi portatazas. La verdad es que yo no tengo unas tazas así como que muy bonitas, muy barachas. Pero sí tengo estas otras, déjenme las bajo. Estas son de prichitos, mis amores. Las compré ya hace un tiempo. Así lo voy a estar dejando. Y bueno, yo creo que aquí en el refri, mis amores, no voy a estar colocando ningún imán ni nada. Esta ecuación lo voy a dejar así. Porque no tengo ahorita hechos de imanes de primavera. Pero en verano sí les tengo pensados unos DIYs para el refri. Unos imanes. Pero bueno. Vamos a continuar con este lado de mi cocina. De este lado, mis amores, no voy a decorar mucho. Esto es más un área funcional para mí. Porque aquí conecto mi licuadora. De aquí pongo mis aceiteros. Por ejemplo, ahí siempre pongo en esta esquina mi aceitero con vinagrela y el pimientero. De aquí también de este lado pongo mi portatoallas. Creo que en esta ocasión lo voy a poner al revés. Así. Y otra cosa que también pongo siempre de este lado es mi servilletero. Este es de Betterwear. Lo compré porque mi vecina lo encargó. Lo revisé y me gustó mucho. Entonces también lo compré. Vean. Súper práctico porque le caben muchísimas servilletas. Aunque sinceramente no sé de qué lado ponerlo, mis amores. Yo creo que lo voy a estar colocando así. Vean. De este lado. Les digo que aquí esta parte es muy funcional. Entonces por lo mismo este tapetito. Normalmente lo ponemos así. Aquí con los trastes. Bueno, pongo otros pero... Otro tapetito pero es más grande. La verdad es que los tapetitos de prichos están muy bonitos. El problema es que no abarcan mucho espacio. Sobre todo estos que son para secar. Otra cosa que se me olvidó colocar aquí en la estación de café son estos dos. Estos dos jarroncitos. Uno es de chocolate y otro trae bombones. De hecho aquí trae el nombre. Entonces lo voy a estar moviendo a... ¿Dónde los pondré, mis amores? Mis amores, así es como quedaría mi área de café y mi cocina. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Porque lo hice con mucho cariño, mucho entusiasmo para compartirles a todos ustedes. Y para que no se quedaran con ganas. Ni yo me quedara con ganas de ver cómo voy... Cómo iba a decorar de esta primavera 2021. No me dio tiempo de decorarles como yo quería. Porque la verdad traía muchas ideas en mi cabezota. Pero no las pude compartir. Y se me juntaron muchas cosas del trabajo. Y muchas cosas personales. Pero bueno. Espero que les haya gustado, mis amores. Si es así, por favor no olviden regalarme un like. Suscribirse y por qué no activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de los nuevos videítos que voy a estar trayendo. Y también por favor se pueden compartir con sus amigos y familiares. Se los agradecería mucho, mucho, mucho. Además, mis amores, recuerden que los invito a unirse al grupo de Facebook. Que es Universo Creativo. Les voy a dejar el link, ya saben, aquí abajito. Para que nos compartan cómo decoraron esta primavera 2021. La verdad es que me muero de ganas por saber cómo decoraron ustedes. No sé por qué de repente estaba volteando al aro de luz, mis amores. Pero bueno. No se olviden de pasar por ahí. Y también por favor si pueden seguirme a través de mi Instagram de mi florería. A mi Instagram de mi florería, a Lely Florería Artesanal. Y también a su página de Facebook. Por favor síganme ahí. Apóyeme para que empiece a crecer un poquito más esto más rápido mi negocio. Se los agradeceré mucho, mucho, mucho desde el fondo de mi corazón, mis amores. Pero bueno, ya me voy, mis amores. Ahorita les enseño bien cómo quedó y cómo se ve todo esto de corrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!